¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Esto es el top 7 de los GOL G1, los cuadrados del mercado argentino. Vamos a ir del más detonado al mejor y al final te voy a mostrar unas chapas de precios muy delirantes. Vamos a arrancar, puesto número 7, el GOL más baratero y te encontré. Y obviamente está totalmente detonado, 100 mil pesos está pidiendo. Vendo permuto, funciona bien, nafta, GNC, solo el título, titulares de mar de ajó. Andaba un día de vacaciones y de paso andaba a buscar el titular en mar de ajó. Lo ceñaron y no lo vinieron a buscar, entonces lo volvemos a poner en venta. Mirá cómo está esta bolera, se le cae la oreja al lado izquierdo. Picado, crocante, faltante de parrilla, ópticas, óxido. O sea, no le falta nada de las cosas que no debería tener, las tiene todas. Goma baja, o sea, un desastre este GOL, pero 100 mil pesos. ¿Qué te compraba? Una docena de alfajores Habana, vale, más o menos 100 mil pesos. O sea, un desastre, no sirve para nada, es el puesto número 7. Tranquilo que esto va a ir mejorando. Le quiero agradecer a la gente de OneXB por estar bancando nuestro canal. Te cuento que OneXB es la casa de apuestas deportivas más grande del mundo, que cuenta con una gran variedad de deportes para que puedas apostar y una increíble cantidad de juegos para divertirte y ganar dinero. Si te querés sumar a la familia de OneXB, no te olvides de entrar al link que está en la descripción y comentario fijado usando mi código promocional para ganarte un bono de bienvenida de un 130% en tu primer depósito. Gracias OneXB por confiar en nosotros. Ahora sí, continuamos con este video. Nos vamos al puesto número 6 y mejora bastante. Duplica el precio, 200 mil pesos están pidiendo por este GOL y tiene todos los papeles, ya 100 mil pesos de papeles. Tenés nada más, algo importante para poder circular y transferirlo, ¿no? Y acá ya lo tenés, con las luces prendidas, llantas marca Carrefour. Si bien no está totalmente pinchada como en la anterior, esta goma está totalmente baja a la delantera y te está demostrando que por lo menos la tapa de Google abre. No sé si cierra, acaba que tenés que ir andando así, pero acá está. Obviamente también oxidado, pero ya te vienen unas calquitos. No dio para 3 llantas Carrefour, para 4, dio para 3 nada más. Fijate, tenemos una chapa ahí atrás y tenemos 5 fotos. O sea, prácticamente hay 4, todas fotos iguales, pero son 5. Mirá, todos los ángulos. Jamás se le ocurrió a este vendedor sacarle una foto de adentro. No, no había forma, ¿eh? 5 fotos, 5 fotos iguales. Madre mía. Ahora, vamos ya al puesto número 5. Me voy de la Digweb porque no puedo estar mucho tiempo ahí. Ya me voy a Mercado Libre y acá hay un salto rotundo. Obviamente en guita también. Te dije 100.000 pesos, 200.000, había otra garompa por 500.000. Bueno, un palo 500 para ya tener un Gol G1. Igualmente un palo 500, lamentablemente no es mucha plata hoy en día. Y esto ya es otra cosa. 1995, 185.000 kilómetros, no tiene descripción. Y ya tiene otras calquitos. Es un color medio violeta, parece azul, es medio raro. Tiene 4 llantas iguales, está muchísimo mejor presentado. Gracias Mercado Libre. Y el auto está muy bien. Ahora, vamos al interior y tenemos palanquita de cambios que no me gusta. Alfombras tuning metalizadas para regolearlas. Unos relojes acá en el medio de la consola que obviamente no eran originales. Pero bueno, nada tan grave. La bandeja trasera está agujereada con parlante. No sé si tiene un subwoofer ahí perdido. Nada grave, nada que no puedas volver a original. El volante sí es original. Y la base está muy bien. Por eso tiene un digno puesto número 5. Muchísimo mejor que las otras dos botas del séptimo y del sexto. Puesto número 4. Acá ya va a ir mejorando la cosa. Tenemos un golcito, un concesionario del año 95. 1.750.000 pesos. Un poquito más que el anterior. Y me pareció, al menos viste, el concesionario medio disfraza de algunas cosas. Eso hay que decirlo. Pero este sí, por lo menos no tenía esas alfombras tuning. Si bien tenemos las llantas de chapa que venía en algunas versiones. Acá lo tenés. Y lo que no me gusta. O sea, entre el anterior. Y este haría uno. O sea, le pongo la llanta al anterior. Le pongo el volante al anterior. Tiene un volante que no pega con nada. Si bien se lo suelen colocar mucho a los gols. Es más, digamos, para un gol tren. Algo más 2012 para adelante, si querés. En un G1 decís, esto está pero muy de más. No pega con nada con el año del auto. Ni con el estilo totalmente original. Aunque vaya un par de colores también. Lo que es el vano motor. Pero de afuera está todo original. Y de repente aparece ese volante y me hace ruido. Pero bueno. Puesto número 4. Zafa. Está bien. Entre el 4 y el 5 te diría que podrían. Cualquiera de los dos están en su lugar. Vamos con los 3 mejores que encontré. Un palo 800. Fíjate. Un poquito más que el anterior. Y ya tenemos una unidad que tiene descripción. Está todo original de fábrica. Con los kilómetros reales. En senente estado. Los 4 guardaplas. Sin picaduras. Freno. Morteadores. Nuevo. O sea, un lindo laburito de mantenimiento. Con 163.000 kilómetros reales. Y esta unidad ya es otra cosa. Por eso está puesto número 3. Si bien estoy viendo que la bandeja está agujereada. Con parlante es medio difícil. El resto está muy bien. Las llantas me gustan. Esas cromaditas que venían en la época. El alerón garpa en un gol G1. Fíjate cómo está el baúl. Las plazas traseras están muy bien. Está todo original. Prácticamente todo original. Salvo lo de los parlantes que anuncié. Tenemos acá, me parece, un estéreo. Sí, reformado. No llego a verlo. Sí, bueno. Un estéreo con CD. Sí, que esto no venía este estéreo acá. Pero nada grave. Sí, hasta tenés, mirá. Un rosario para ir rezándote un par de Padre Nuestro cuando vas a comprarlo. Pero el auto está muy bien. La verdad que me gusta tu... ¿Qué dije? La verdad que me gustó esta publicación. Hace 58 días que está. Un palo 800. Si esto te parece caro, bueno, el de ranking número 1 no lo vas a poder creer. Igual todavía me queda el 2. Y los otros test que encontré, terrible. Puesto número 2, el auto que ya tenés que ir a comprarlo. Mira, es un gol GTI que están pidiendo un palo 500. Desconozco si este video se hace un poquito viral y llega al dueño. Capaz que lo aumenta. Así que si terminás de ver este video, anda, llámalo, señalo, compralo. Es un gol GTI. Líquido por esta semana. Dice igual hace 42 días que está. Modelo 91. Un escape ceiling completo. Espirales progresivos. El auto está carburador. Dice no le funciona el aire. O sea, tiene alguna que otra cosita. Dice que le hizo aros y metales recientemente. Pero no explica mucho más. Entonces, si me guio por las fotos. Y porque es un GTI. Y porque están pidiendo 3.000 dólares para rebondear. Hay que ir a comprarlo. La verdad que el precio está más que bien. Estas llantas dificilísimas. De encontrar un GTI. Porque en líneas generales vienen las que ahora te voy a mostrar que encontré otro GTI. Butacas re caro. Al menos por foto en muy buen estado. Ninguna negreada en el interior. La verdad, creo que coincidimos los antinieblas de GTI. Hay que ir a comprar este GTI. Así te lo digo. Que quede en la mafia. Porque si el auto funciona. Por el precio está más que bien. Te voy a mostrar el mejor gol bajo mi criterio que está publicado. Obviamente es otro GTI. Motor 2000. Están pidiendo 8.800 dólares. O sea, te encontré un GTI por 3.000. 8.800. Hay un salto increíble. O sea, ¿cuánto mejor está este? Que sale casi el triple. Casi el triple del otro. O sea, ¿3 gol GTI contra 1? ¿Cuánto mejor? ¿Y cuánto me cuesta al otro dejarlo como este? Son las preguntas que uno se hace. Obviamente este tiene el mejor color que puede tener un Golf GTI. Tiene las mejores llantas. Estas me gustan más que las anteriores. Si bien las otras no se ven mucho. Tiene, obviamente, también las butacas re caro. Pero con la línea roja. O sea, la combinación es la mejor. ¿Sí? Acá tiene un estéreo que no es original. También conseguí. Creo que es la familia Volkswagen. Encajó justo. Pero no es el original. Pero el auto está muy bien. La verdad, me encanta el Golf GTI. Y ni hablar en este color rojo. ¿Tiene descripción? No tiene la descripción. Ahora, 8.800 dólares. Hace 10 meses. Nadie está dispuesto a pagar esa guita por este auto. Te voy a mostrar los tres. No te vayas porque esto ya termina. Pero los delirios de precios. Fíjate. 8.800 es un GTI. Y hace 10 meses que no se vende. Claramente se puede que no sea el precio. Antes de continuar. Te quiero invitar a mi canal. Suscríbete. Ya somos 151.000 suscriptores. Tenemos reviews de todo tipo. Todos los domingos. 20, 30 horas. Hablamos también de motos. Te conté cuánto salía a mantener mi moto. Y de todo. Diferentes tipos de videos. Pegale una miradita a mi canal. Si te interesa. Te suscribís. Vamos con los tres delirantes. Primero este. 3.550.000 pesos. Esos unos 7.100 dólares. 7.100 dólares. Cuando te estuve mostrando gol de 3.000. 2.500. Y bueno. Empezás a ver. Decís. Está bien. Pero ves el frente. Y tiene un golpe acá en el paragolpes. Tiene un logo de Audi. Una parrilla con logo Audi. Te vas para atrás. Entras y tenés calcos variados. Calcos variados. Un calco gigante de Volkswagen en lo que es el vidrio. Los parolpes tienen sus toques. O sea, no es un auto inmaculado. Entras y tenés lo que son estas fundas tuning de Warnes. Negras con rojo. El auto es violeta afuera. Y adentro es todo pintado esto medio rosado. La manija cambiada. La apoya brazos. Mirá lo que es este volante. Mirá lo que es este torpedo. Bandeja nuevamente. Alegando Audi. ¿En qué cabeza está? Amigo. Que tenés que. Y uy la descripción. Me vuelvo loco. Me quedaría toda la tarde leyendo. El motivo por el cual el dueño alega. Que tiene que pagar 7100 dólares. Cinco cinturones de seguridad. Se le hicieron diferentes agregados. Todos agregados que sin duda si se los sacás. Mejora la venta. Bueno. Pégale una miradita. Hace un día que está nada más publicado. Lo agarró la de padre. Bueno. No vale esa plata. Así te lo digo. No hay forma que alguien pague esa plata por esta unidad. Vamos con dos más. 7500 dólares. A ver. Con padón en la anterior. Te dio a mi maguita. Obvio que este. Es una unidad que está en un estado muy bueno. Pero no sé si vale esa plata. Está bien. Este ponele que es el más justificado. 41.500 kilómetros. La unidad está inmaculada. Está el plástico en el asiento trasero. No hay bolude más grande que haberle dejado el plástico. Si realmente es el plástico de fábrica. Porque muchos te lo hacen. Te lo emplastican para decirte semejante gilada. Que jamás a mí me sumaría precio que tenga los plásticos en los asientos. Pero bueno. Ponele. Si son los kilómetros reales. La unidad está espectacular. Aunque tiene agujereada la bandeja trasera con 2.6 por 9. Poco kilometraje agujereado en la bandeja trasera. Que habría que buscarlo para que esté 100% original. Más allá de eso. Igual me parece un montón de plata. Y por último. 10.000 dólares por un gol. G1. De 94. 10.000 dólares. Hace 5 meses que está este auto publicado. Nadie quiere pagar 10.000 dólares por un gol. Ni por un GTI están queriendo pagar 8.800. Por un gol que no es GTI. No puede valer más de cuánto. Póngale precio. Comenta. ¿Cuánto pagás una unidad inmaculada si querés como esta y como la anterior? ¿Cuánto? 5.000. Ponele. ¿5.000 dólares estaría bien pagado? Yo creo que sí. Este por lo menos no lo agujere a la bandeja. Descripción espectacular. Eso se agradece. Porque claro. Mirálo. Bueno. Está bien. Una descripción digna de pedir 10.000 dólares. Está muy bien las fotos. Está muy bien la descripción. El precio. Me parece que es imposible vender. Hasta que hemos llegado. Te busqué los G1 que vos me los pediste. Los bolsitos. Te dejo la lista de reproducción. Con todos los Volvain. Manejé mucho Volvain. Acá te lo estoy dejando. Pegar una manita si sos fanático de la marca. Y el botón de suscripción. Te mando un abrazo gigante. Y nos estamos viendo la próxima. Chau.